Cada mañana ha de ser una celebración, pues no hay mayor motivo de alegría que el simple hecho de estar viva. Presentamos la devoción matutina para damas. Aliento para cada día. Muy buenos días, apreciadas damas. En este día 4 de junio, iniciamos la meditación para damas. Aliento para cada día. Y en esta linda mañana, compartimos contigo un pedido de oración para que anotes en tu agenda de oración. Y queremos orar por Mary Mesa. Ella pide oración por sus hijos, su recuperación, que haya paz en los corazones de ellos para seguir adelante luchando en las pruebas. Así que Mary, Dios está con tu familia y en especial con tus hijos. Espera cada día más en la obra que Dios estará haciendo. Nuestra amiga Mary Mesa, pues ella es de México. Así que muchas bendiciones a nuestra amiga Mary Mesa. Que Dios sea bendiciendo tu vida. Recuerda que estamos orando por ti. El ministerio DevociónMatutina.com y el ministerio Esperanza de Amor. Recuerda amiga dejar tu pedido de oración en nuestro siguiente correo. Heidi Rojas arroba DevociónMatutina.com La meditación de hoy se titula A la espera de un milagro que no llega. El versículo de memoria lo encuentras en Salmo capítulo 5 versículo 1 al 2 y dice Atiende Señor a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Querida hermana, aunque día a día somos testigo y beneficiarias de los milagros de Dios, casi me atrevo a asegurar que toda mujer en el fondo de su corazón está o ha estado a la espera de un milagro especial. Precisamente de ese milagro que en tantas ocasiones no llega. Entonces, al borde de la desesperación, decimos como David, ¿Por qué Señor te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Salmo capítulo 10 versículo 1 Quiero decirte que esa es mi experiencia. He rogado, clamado y llorado esperando un milagro, sin que haya llegado a hacerse realidad. ¿Será que la bondad de Dios se ha cerrado para mí? ¿O será que ya ha llegado, aunque no en la forma en que yo esperaba? ¿Es tu caso parecido al mío? Si es así, permíteme compartir contigo algunas de las reflexiones que me han animado durante el tiempo de espera. La bondad de Dios es infinita, por eso siempre nos dará lo mejor. Lo que sucede es que muchas veces las peticiones que le hacemos son demasiado personales y nos hacen caer en el egoísmo. Dios nos recuerda que nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 12, página 108 Me tranquiliza la certeza de que Dios conoce mi vida de principio a fin, aunque en ocasiones cambia el curso de los acontecimientos pensando en mi bienestar. Eso lo hace a pesar de mi ceguera, pues sabe con certeza que no siempre estaré de acuerdo. Así es la protección de Dios. Si confiamos en Él algún día, podremos mirar hacia atrás y alabarlo por su gracia. No debemos dudar del poder de Dios para contestar a nuestras oraciones o para manifestarse de manera milagrosa a nuestras vidas. Dios continuamente nos ve y nos escucha, como leemos en su palabra. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo, capítulo 34, versículo 15 Por eso, amiga, si hoy imploras para que se produzca un milagro en tu vida, ten la seguridad de que llegará en el momento y de la forma que Dios escoja. Eso debe llenarte de gratitud y de paciencia durante la espera. Que Dios te guarde y que nuestro Señor Jesucristo te bendiga en gran manera. Amén. Devoción matutina para damas. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.DevocionMatutina.com ¡Te esperamos!